Hola hola a todos, bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy te voy a enseñar cómo hacer un pan suave, esponjoso, delicioso, con pocos ingredientes. Es una receta fácil, así que comencemos. En un bol voy a colocar 200 mililitros de agua tibia, 50 gramos de azúcar y voy a mezclar hasta que se disuelva bien. Ahora voy a agregar 10 gramos de levadura seca, voy a mezclar y la voy a dejar descansar por 10 minutos. Ahora voy a agregar 350 gramos de harina normal, también una cucharadita de sal y voy a comenzar a mezclar hasta que se una bien la masa. Ahora voy a agregar 40 gramos de manteca a temperatura ambiente y voy a comenzar a amasar hasta que se haya integrado muy bien la manteca. Cuando te quede así vas a agregar media taza de harina y vas a seguir mezclando hasta formar la masa. La voy a colocar en este molde que le puse un poquito de aceite, esto para que no se pegue, la voy a tapar y la voy a dejar descansar hasta que duplique su volumen. Acá ya duplicó su volumen, la voy a retirar del bol, voy a colocar un poquito de harina y voy a comenzar a amasar solamente un poco. ¡Gracias! Voy a colocar un poquito de harina, voy a hacer el bollito, después lo voy a estirar y lo voy a comenzar a enrollar para hacer el pan. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo voy a utilizar este molde que le puse un poco de manteca, esto para que no se pegue, voy a colocar los panes así de esta manera, después lo voy a tapar y lo voy a dejar descansar hasta que duplique su volumen. Ya duplicaron su volumen, ahora lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados de 15 a 20 minutos. Acá ya están listos, ahora voy a colocarle un poquito de manteca derretida, pero si ustedes quieren lo pueden comer así, esto es opcional. Bueno, acá ya está terminado este delicioso pan con pocos ingredientes, está un poco caliente, pero miren como me quedó esponjoso, miren esta miga deliciosa, suave por adentro, te enseñé el paso a paso, así que espero que lo intenten hacer. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, seguime en mi segundo canal y en mis redes sociales y no te olvides de presionar la campanita, así que cuando suba algún video te lo notifique. Gracias.